Sandra Peralta, Águila de Fuego, ¿un empate importante que se saca el día de hoy? La verdad que sí, es un empate, bueno, un punto más para seguir sumando a la tabla de posiciones. Es un partido duro, vibrante, ¿no? Sí, muy duro, la verdad que sí, tuvimos que hacer un cambio de posición, pero bueno, se logró por lo menos un resultado que queríamos. ¿Qué pasó en el primer tiempo que lo vimos un poquito descoordinado al equipo? Sí, la verdad que sí, estábamos un poco descoordinadas, o una falla mía también por parte de ese gol, pero bueno, en ese se logró ese cambio y bueno, se logró un resultado. Corregir el siguiente partido, buscar los tres puntos. Exactamente, buscar esos tres puntos más. ¿A quién le dedicas este punto importante? Este gol, bueno, este triunfo se lo dedicamos a nuestro equipo de Águila de Fuego. Un saludo para la gente de Gambetita Cup y Salseros en el deporte. Un saludo para Gambetita Cup y Salseros en el deporte.